Quiero ser una luz que refleje tu amor y llenar de esperanza donde exista el dolor Quiero ser una luz entre la oscuridad una luz que no deje de brillar Quiero ser una fuente de agua en tu manantial Quiero ser una llama y no dejar de alumbrar Quiero ser una luz y hablar de tu verdad A los presos que están en su...